¿Qué tal chicos? Bienvenidos al que puede ser el último diario de desarrollo del EU4. Es duro y loco pensar eso. Bastante fuerte, pero bueno, ahí estamos. Centrado en el arte de Winds of Chains, el que probablemente sea el último DLC de EU4. En fin, no vamos a insistir más, vamos a centrarnos hoy en el arte. Y tenemos esta nueva pantalla de carga. Esta pantalla de carga. El problema es que está muy fuerte la música. Esta nueva pantalla de carga, como siempre, las pantallas de carga están presentes, son parte del parche gratuito. Así que ahí lo tenemos, ¿no? En este caso, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, es uno de los líderes del reino de Cusco. Pachacúctec, algo así, que es el noveno Sapa Inca, ¿no? Los Incas, una de esas naciones destacadas de este nuevo DLC, junto a los Aztecas y los Mayas, allí en América. Y de las que más ganas tengo que jugar, la verdad, sobre todo, a ver si con suerte hay algún logro nuevo. Tenemos también un montonazo de nuevo arte, más de 300 nuevos elementos. Son parte del DLC, incluyendo 100 nuevos iconos de misiones, 25 nuevas reformas de gobierno, 5 nuevas mecánicas de gobierno para cubrir todo el contenido creado para este parche. Y la versión 1.37. Y bueno, esto lo vamos a gozar bastante. Jugando con todos los países que son una absoluta barbaridad que cubre el DLC, ¿no? Son un montonazo. Así que bueno, ya los disfrutaremos en breve, supongo, porque esto sale en un par de semanas, ¿no? Como el que dice. Aquí tenemos algunos iconos más. Creo que estos son de reformas de gobierno, diría yo. Los modelos de unidades tampoco tengo mucho que decir aquí. Pues ahí están, ¿vale? Estos de Romañol, los Umbros. Estos países viven bastante poco, pero bueno, si jugando en Venecia, por ejemplo, pues los vamos a disfrutar bastante. Los de la Renania, en Alemania, eso sí. Westfalia. Los Dalmatas, a costa Dalmata, ¿no? Los Croatas. Una región que, bueno, Hungría, si no me equivoco, también ha recibido contenido, así que los podremos ver en esa época. Pero claro, tío, yo aquí lo que digo es lo siguiente. En plan, la cultura dalmaciana y tal, pero ¿va a existir algún país dalmaciano en estas fechas como para ver estos últimos modelos, ¿sabéis? Se me haría raro. Eso sí, los modelos vas, los primeros molan un montón, tío. Moldavia. Este segundo me parece brutal, tío. Ahí con el mostacho como enfadado el hombre. A ver quién le dice nada a este señor. Y los eslovacos, finalmente, ¿no? Así que, bueno, esto es un poquito más de contenido. Creo que casi todos los países tienen, o culturas, tienen sus modelos de unidades. Otra cosa que ya nos mencionan en el diario Desarrollo pasado. 21 retratos nuevos para las consejeras de cultura norteamericana, que no tenían. Así que, bueno, lo han recibido en este DLC. Bueno, de hecho, en el parche, ¿no? Es parte del parche gratuito, el 1.37. Ahí lo tenemos. Tenemos un nuevo arte que esto, vale, bueno, muy, muy chulo del tráiler. Está guapísimo. Y los personajes, si no me equivoco, este es un holandés. Bueno, espera, que están aquí apuntados, ¿vale? Vale. El último Inca, Atahualpa. El segundo es Babur, Babur Khan. Y el tercero es Guillermo de Oranje. O sea, Atahualpa, Babur Khan y Guillermo de Oranje. Ahí los tenemos. Mola un montón este arte. Está muy, muy, muy guapo. Parte del tráiler, ya sabéis. Así que, bienvenido. Y vamos a lo que a muchos de nosotros nos llama lo que más la atención, que son los logros. Que, por supuesto, espero que haya un montón de referencias. A ver si las podemos pillar todas. Va, el primero, obviamente, It's All Coming Together. Esto... Ay, ¿cómo era la frase aquí de Kronk, no? Era Kronk el personaje de... El personaje del emperador y sus locuras. No sé cómo se llamará la película en Latinoamérica. Creo que en inglés es... Es como un juego de palabras porque... Creo que es como el... El traje no del emperador, ¿no? Pero como que usa grub, ¿no? Que es como... Baile, ¿no? Algo así como... Como estar como en la salsa, ¿no? Algo así. Entonces, It's All Coming Together es referencia, obviamente, a esa película. Completa el árbol de misiones de Inca, de los Incas. Y no nos piden que hagamos las misiones del Sunset Invasion, ¿no? De conquistar Europa. Así que, bueno, bastante... Bastante asequible, la verdad. El camino de conquista para los Incas te está esperando. Solo requiere que adores a los de los Incas. Abraces las tradiciones andinas. Y... Y tires de la palanca correcta. Me encanta. Me encanta. Muy, muy, muy bueno, tío. Muy bueno, sí, señor. Vale, Dogge Coins. Este es un juego de palabras también con las monedas aquellas de... De los Dogos. Del dos Doges, ¿no? Del perro aquel. Y, obviamente, el Dogo de Venecia, ¿no? Empezando como Venecia. Convierte en la hegemonía económica. No lo veo loco, este tampoco. Eso sí, entiendo que no tendrás que formar Italia y nada así. Tendrás que formar la república, la serenísima república, ¿no? Veritas Vincit. Yo diría que esto se traduciría como el triunfo de la verdad. Empezando como Bohemia. Haz que la usita sea la religión principal del imperio y conviértete en emperador. No, creo que es una partida estándar de Bohemia, ¿no? Es un poco lo que aspiras a conseguir con Bohemia. Aunque tendrás, obviamente, que currártelo bastante. Pero da que me inclina a pensar un poco que... Que puedes tirar igual por otro estilo de juego, ¿no? Para conseguir que se convierta todo el imperio y tal. Veremos qué tal. No requiere que seas primero emperador y luego que conviertas la fe del imperio. Pero bueno, ya veremos qué tal. La águila vuela sola. Ya le han metido un logro a Hisincaifa. Me cago en la leche, tío. No quería volver a pasar por esto, chicos. Voy a tener que volver a jugar con Hisincaifa. ¿Cómo lo sabía? Mira que lo dije, tío. Dije, la sufridura de partida que me he pegado con Hisincaifa no quiero repetirla nunca más. A no ser que metan otro logro. Ya han metido otro logro a Hisincaifa, tío. Parece que a veces me escuchen, tío. Os lo juro. Bueno, The Eagle Fly Salon. Creo que es una referencia a una canción de metal. No me hagas mucho caso, pero bueno. Sabemos que Hisincaifa ya tenía un logro, el legado de Saladino. Pero no era suficiente para calmar las ambiciones del águila de Saladino. Ahora tienes una segunda excusa, pero una nueva partida de Hisincaifa convirtiéndote en los Ayúvidas. Bueno, a ver. Hay que ver el nuevo contenido, chicos. Las cosas como son. Buah. Esta partida... A ver, está guapa, eh. Pero madre de Dios. Maya Pajit. Han hecho una broma con los mayas y majapayit. No me lo puedo creer. Empezando como un país maya. Forma mayas. Y Teno posee un vasallo que posea la isla de Java. En fin. Juego de palabras malardo, la verdad. Pero bueno, ahí está. Me hace gracia, la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Te ves confuso? Maya Pajit. ¿Qué es eso? Siempre ha sido tierra maya. Ok. Solo puede haber uno. Solo puede haber uno. There can only be one. Empezando con una estepa de la horda. ¿Asegúrate que no existe ninguna otra horda en el mundo? ¿Soy yo? Esto suena bastante más fácil de lo que pienso que es. Porque siempre te acabas haciendo con todas las estepas. Con todas las hordas, ¿no? ¿Qué otras hordas hay en el mundo? Porque los antiguos americanos no suelen reformarse tampoco en hordas, ¿no? Un poco raro esto. Algo que no estoy pillando, ¿no? Las estepas son una tierra de gente despiadada y avariciosa. Las alianzas y las hermandades se crean tan rápido como se destruyen. Solo un guerrero puede sobrevivir a unificar las hordas bajo un único mandato. Sin más, este logro, la verdad. No le veo mucho la gracia. Sobre todo porque hay logros muchísimo más complicados, ¿no? El de Khan. Baborg. Como goles, asimila al menos 12 grupos culturales. Bueno, pues esto. Un juego de palabras también con Ciborg, ¿no? Y Babur Khan. Los caras más grandes, ¿no? De la historia. Y que, por lo que vemos aquí, implica que asimilemos 12 grupos culturales. Pues esto es algo que vas a hacer en una partida normal con los mogoles. Así que, bueno, una excusa más para jugar con los mogoles. No veo demasiado... No veo ningún logro muy loco de momento, ¿eh? El de Bohemia igual. Pero estoy flipando un poco. Suelen ser como mucho más fumadas. Bueno, referencia a Rec. Ya lo estoy viendo. Fuera de mi ciénaga. Como los Países Bajos, posee todos los Países Bajos y ten más del 50% de defensa de fuerte. Creo que hay misiones, privilegios y, obviamente, grupos de ideas que te ayudan con esto. O sea, que, bueno, tampoco lo veo muy loco. Somebody once told me the world is gonna roll me. Incluso si, incluso más si decides meterte en la ciénaga holandesa, ¿no? En fin. Timur Ritz. El Ritz creo que es como que alguien sea como muy seductor en inglés, ¿no? Empezando como los Timuridas, ten 75 de prestigio, 5 aliados. Y 5 aliados con 100 de confianza y 150 de opinión. Bueno, tampoco lo veo muy loco. Sinceramente, un poco hay de farmeo y tal. Con el prestigio supongo que será más complicadillo. Pero, bueno, quizá hay en fases más tardías de la partida. Lo que pasa es que te quieres transformar en los mogoles, ¿no? Aunque, bueno, dice empezando con los Timuridas. O sea, que esto es un logro más que puedes sacar una partida con los mogoles. Bueno, suena bien. Y los juegos del hambre, pues, en vez del hangar de Hungarian, ¿no? En plan de Hungría. Empezando como Hungría, gana 23 batallas con el Ejército Negro contra 12 países distintos. ¿Por qué 23 batallas? O sea, entiendo que lo de los 12 es por los sectores que había. Pero las 23 batallas no lo entiendo, tío. Se acerca el comienzo de los juegos de Hungría. Pero este año el Ejército Negro tiene todos los números, todas las papeletas de conseguir la victoria sobre el resto de los tributos. ¿Pero por qué 23 batallas? ¿Algún fan de esa joya de libros entiende esta referencia? Dicen también que han actualizado bastantes logros antiguos relacionados con el nuevo contenido que se añadieron con parches previos para asegurarse de que los puedas completar con el nuevo setup del EU4. Pues muy bien. Es el penúltimo diario de desarrollo, aún vamos a tener uno más, con las notas del parche. Bueno, tiene sentido, ¿no? ¡Ay! Estoy nervioso, chicos. Se acerca el final. ¡Qué curioso, eh! ¿Quién iba a decirlo? Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.